A ver un momento, voy a la social. Seguridad, otra vez, seguridad social, seguridad social, sí, aquí lo tengo, seguridad social guión social punto es, muy bien. Entonces, a mano derecha, en columna, ves varios apartados, tú pones seguridad social, sede electrónica, debajo pone tu seguridad social, debajo sistema red, te ayudamos, y debajo de te ayudamos, ves que pone consultas y trámites. Sí, consultas y trámites. Me meto ahí, aquí lo tengo, sí. Venga, en consultas y trámites, bajo un poquito con el ratón, y ves que hay donde pone una serie de preguntas que está como ensombreado, que viene una, número tres, bueno, el dos es trámites y el tres, ¿puedo realizar trámites y consultas personales sin identificarme? ¿Ves ahí? Me meto aquí, y aquí necesito. Vale, y ves que la última, hay otra. Gestiones relativas. Y el tercero pone presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones. Perfecto. Ah, no, espera, espera, pensionistas de, para pensiones y prestaciones del INSS accede, vale, el punto dos, para pensiones y prestaciones. A ver, sí, entonces el punto dos, presentación, sí, sí, aquí lo veo, el punto dos. Presentación de escritos, bueno, o bien solicitudes de comunicaciones, con presentación de escritos, ¿no? Tal vez. Presentación de escritos, lo voy abajo del todo, ¿dónde va? Vale, pinzas y ya ahí te abre un cuadrito, Cris, y ahí te explica, te viene incluso, que si medidas excepcionales de COVID y tal. Sí, sí, a ver, a ver si me he metido bien, un instante, me vengo al segundo, espera que tengo aquí un montón de ventanas abiertas. Perdón, sí, sí, a ver, presentación de otros escritos, sí, lo tengo, viene el aviso importante, nada, voy para abajo. Viene aviso, medidas COVID, te viene un vídeo, vale. Acerca de este trámite, a ver, un segundito, que yo también me lo estoy haciendo ahora sobre la marcha, a ver. Servicio extraordinario por situación de alarma sin certificado COVID, aquí es donde te explican. Si necesitas, estás, eh... Sí. Sí, vale, y ahí te explica, ¿no? Si necesitas alarma, no sé si es urgente y inaplazable, simplemente todos los campos, tal, ¿no? Y te pone aquí DNI, ta, ta, ta... Sí, 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 sí. Vale, anexe la documentación, máximo 10 vegas. Entiendo, 10 vegas. Vale, poderos oficiales, nada, 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 vale, aquí te pone próximos casos, vale, y abajo de todo te pone acceso directo a trámites. Y te viene como encuadrado opciones para pinchar, certificado, usuario, clave, y hay uno que pone... Sin certificado, sí. Vale, sería pinchar ahí. De acuerdo, ahí estoy, y aquí ya tengo... Para rellenar un formulario. Muy bien, lo voy rellenando y aquí pongo... Entonces, yo creo que aquí, a ver, bueno, rellenarías tus datos y demás, donde pone, explique el motivo de su escrito y su documentación. Pues sin más, no os digáis mucho. En este apartadito pone, solicito complemento de pensión de jubilación... Sí, sí, sí. Para cumplir los requisitos del artículo 60, jubilado desde tal fecha... Sí, 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 sí. Una frasecita, no te líes más, un trate más sencillo todavía. Y entonces, no te pone documentos, aquí es donde tienes que subir los ficheros. Sí, sí, con el límite de los 10 megas, que tendré que reducirlos. De acuerdo. Eso es. Eso es. Solicito. Y ya te vas a continuar y entiendo que aquí ya te mandará lo que dicen, de un mensajito como confirmatorio y tal. Muy bien, muy bien. O sea, no, parece sencillo, ¿no? Sí, 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 sí. Llegando a esta pantalla, claro, que luego, para explicar igual a los demás, pero bueno, bien. Sí, 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 perfecto. Pues lo voy a hacer de esta manera. De acuerdo. Vale. Venga, pues... Bueno, muchísimas gracias, Becuña. Me dices si no, eh, me llamo. Sí, 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 sí. Gracias. Venga, vale. Hasta luego. Ahoro. 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 Ahoro.